Pa' que escuches en el carro, te prendo a hacer petardo En el club por ti, con una mirada te busco Come home with me, me gusta si te gusto Life too short, nena, hagámoslo juntos Me siento tan a gusto, como amor de niño Me pones nervioso, ya no sé ni lo que digo Desabrocho sus botones, unbelievable Déjame ser tu niña con sentido Su cuerpo es pintura, nena, toda una musa Catch me en su cama, besando su cintura Champan en la ducha La vida es muy puta, mami, demasiado corta, mami Pa' no hacer locuras, mami Pa' no hacer locuras, mami, demasiado corta, mami, demasiado corta, mami, demasiado corta, mami, demasiado一起 Un traque sin tu vida, aquí cerca de mi hebilla Se nos escapa la vida, nena, si nos damos prisa Dime qué quieres hacer, y me lleva del colchín Al apago de mujer, yeah Me imagino ya contigo, paseando por el centro Cogiditos, low y lindo para adentro Escucha lo que cuento, tenemos todo, solo falta tiempo Y la sorquís que este feo es tu pin Que conmigo hasta morir, oh sí Young lips, young neck, young tips Come with me, como te les dí, te haré sentir Como te les dí, te haré sentir Wake up, wake up Wake up, wake up Yeah, 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 wake up Bienvenido, bienvenido See you next time provincia Chef Go Talk Talk Viendo todo como en 3D sin gafas, contando las bafas Contando historias viejas de las chicas guapas y de esquivarrejas Ella posa a mi como la maja, me hace decir quija Quítate esa puta maja, princesita teca, mi joven Rihanna Solo quiero lo que quieras en mi boya nena Yo por ella todo el día gasto horas Yo por ella todo el día making, making dollars Copas rosas, osos de gominola Mis callas arañan la seda cuando mis manos rozan Mi joven Rih-Rih, yo por tiki, pero hoy ando trippy Super happy, comiendo boobins en el parque Es super tranqui, con mi compi es big ping ping por siempre Lanza del vientre en mi cama La vida es una mierda así que baila mi joven Rihanna La vida es una mierda así que baila mi joven Rihanna La vida es una mierda así que baila mi joven Rihanna En cambio, la vida es una mierda así que baila mi joven Rihanna Bitches y everything like Danx, Danx Anton my place plan pro a dinner Bitches and everything like Danx Lobster's on my place plan Bitches y everything like Danx, Danx I don't want, that man up build up The buttonum film and самTIRIC Como Daisy, siempre quiere que la salve, odia zorras nuevas como Miley desde siempre Se ríe de sus bailes, ama mis dientes, quiere diamantes por el aire, no por su mente Papeles verdes, cogollos morados, podía estar con un cualquiera pero está a mi lado Guarapato, mis chicos colombianos escuchando esto Chicos argentinos, chilenos y también de México AGZ Gods, tranquila mamá, me cuidan mis dabs, nunca me pasará na' Ando por la cima ya, y tú dónde estás, fuck the fucking cops, sueño en hacerlos volar Playing hard, a veces se castiga y otras celebra, yo con mis panas y ella con sus negras Son perras, ellos me miran, rabian y envidian, tengo a Rihanna mejorada en mi almohada I'm an encampmentada en mi almohada, yo con mis panas y ella con su pelea Take it out, y tú estás en el marido, yo con mis panas y ella con mis panas y ella con mis panas y ella con sus negras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde tú estabas? Una con tus ratas Saliste por patas Pagando putas multas Aún recordando caras Solo ficha mi puta Solo ficha mis playas Sigo las tuyas No pago las rayas Cuando te ven Me espantan dos bullas A ver si esta canalla Te escucho nuestra palabra La borra por nadie Tú no me interesas nada Solo ficha mi cara Rodeado de pibas guapas Tú prepara la cámara No posa de papel instantánea Con papel en el bolsillo Se hace todo más sencillo Y vuelve el chico escrito Con sonrisa de tío Sigo en el calle Niños Mis bichis Tus fecas Yo solo quiero colocarme en el momento mal Para no matarte Un momento mal No posa de papel粉 Por tu espacio No posa de papel Placar Solo de papel Pe-a-qué ¡Gracias! Mediante No posa de papel sid W- biri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Katana, bata y lucha con mis flacos Cada vez más rápidos chicos nuevos Buscando ceros en mi garganta Frío y agrio, la receta es necesario Saliva y cream, mandarina, resina Y notas como la mierda se termina Y en las esquinas siguen mis zapatillas Pero estas ahora brillan, cabrón Porque son nuevas No me la pegas, dolor de muelas Tus colegas no son bufuelas Los más parguelas Hace tiempo que no juegas Perdiste el brillo, sorry No hay nadie que ya quiera Esas usadas bobbies Actúo, no pienso Pírculo cerrado No pasa nadie sin permiso Te has equivocado No chicos de otros lados No chicos de este sitio Solo miro por auténticos Y por mi mismo Suizas, cigarros Chicos salivan Cuando hablo De mi barrio Pa' tu barrio Aún sigo en lo mismo Darle un buen pellizco al cacho Hacerme con ello En tu mente y en tu tripa Pon un puto libro Mueve el culo con mis himnos Soy la envidia de ese negro Quiere coger como yo cojo Le falta mucho, está flojo Mis ojos rojos Pero claro, claro Como trademark Si lo ves mal Nunca limpia tu cristal Fucked out Putas me quieren probar Mucho bla, bla Coco, bram, bram Y así te va Yo viendo movies Es motindubbies Y que me odies, loo Y no quiero nada más Ella baila tuerca Yo con mi lengua breca Lo hace súper bien Ella ama God of Zain El libro de tu mujer Vino ayer Mira a ver Como más tu fe Os castigo contra la pared Calme este Soy un señor Ay, madame Espevice mis pies Dame plata, cabrón Besame, saci, fiel, la y tres Dame tu bendición Manu pequeño Lo que enseño No es pa' ti copiar Estrellas en rodillas Puto Like rusos Armados hasta los huesos Por si vienen Estos intrusos Bájate de abusos A tu amigo El tonto Le subo dos putos puntos Y tan a gusto Yeah Viviendo el sueño De mi hater Yo quiero un Cadillac verde Cuanto antes Cofres y diamantes Tetas gigantes Yaron, ruido, ruido en plata Plata, plata, moro Mis burlantes La pasto más de rival Me intercambio en la batalla Madero empieza a sangrar Fijer, va Fijera, va Su bebé ya no me ha Ya habla por mi satán Tres duros para mi squad Y tres toros para mi tab No vales ni la mitad Ven, chivato, ya no hablarás De mi bólima y de las pingas No tome chinchino, siempre hay caso Burbujas en las copas De todos mis velas Siete puntas en las hojas Así a mí me gustan más Hey, 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 hey Hustle, hustle, hard Este quien me ha Ese zorro no cambiará Pues cámbiala Ese guay no aprenderá Sácalo acá Anquildad Enciende acá Smoke that Tonta a volar Cabreado con la S Con columnas Estoy harto de falacias De esas putas Solo son chusma Que quieren tu feria Llamadas en tu experiencia Mierda Lo que sea pa' pillar La cadena gorda Can I live Como Jif Y yo quiero salir Desde Jossow Waste Cuando trae con Wich El drill Real Demasiados rappers Papos por aquí Bitch en mi grid Puta y mi car Mi lin y mi pin Relajados Tú no sabes Qué es lo que ha pasado Con esa cara De enterado Pasan los días Soltando vao Quemando rouse Por el weed Weed en plata Vao Limba, limbao Soy un señor También me está quebrado Viviendo el sueño De mi hater Pasan los días Soltando vao Más Más лю Más 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 ¡Suscríbete al canal!